Inicio a la sesión. Bueno, buenos días a todas y a todos. Legisladores, legisladoras, intendentes, intendentas, funcionarios, trabajadores de la prensa, buen día, bienvenidos a esta Casa del Pueblo, a la legislatura de la provincia de Río Negro. Antes de dar inicio a la sesión preparatoria, que va a significar la apertura del periodo ordinario de sesiones de este año 2022, quiero, más allá de las expresiones políticas y proyectos que desde cada bancada, desde cada fuerza política hayan planteado o estén pensando en plantear las expresiones que se han realizado, quiero desde lo personal expresar la consternación y la conmoción que nos genera o que me genera lo que está ocurriendo en Europa, puntualmente en Ucrania. Mi deseo, como seguramente será el de todos, es que esta guerra termine lo antes posible, que dejen de perderse vidas de civiles y que el diálogo y la diplomacia internacional sea el camino que resuelva los conflictos entre los países y que definitivamente vuelva la paz a un mundo que desde hace más de una semana está en vilo. Aclaro que lo hago en forma personal porque la expresión de la Cámara corresponde a cada una de las distintas bancadas que la componen. Y ahora sí, vamos a dar comienzo a la sesión preparatoria del día de la fecha. Le voy a pedir al secretario que constate la presencia de legisladores y legisladoras que han registrado su presencia. Quien no lo hiciere todavía, que lo haga en su dispositivo. ¿Los que no están, lo están? ¿No están logueados? ¿43? Con la presencia de 43 legisladores y legisladoras, se abre la sesión del día de la fecha. Corresponde, como en cada sesión, el izamiento de las banderas, para lo cual invito a los señores y señoras presidentes de los respectivos bloques a realizar el acto y a los señores legisladores, legisladoras y público presente a ponerse de pie. Gracias. 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 Voy a realizar una corrección. Bien. Siendo la única legisladora ausente, se va a votar en consideración el pedido de licencia planteado por el legislador Torres, Torres, López. Ha sido aprobada. En consecuencia, la licencia se concede. A continuación, se dará lectura por secretaría a la resolución número 96 de este 2022 de presidencia que convoca a la sesión del día de la fecha. Viedma, 24 de febrero de 2022, el presidente de la legislatura de la provincia de Río Negro resuelve. Artículo primero, citar a la Cámara a la apertura del 51º periodo de sesiones ordinarias para el 1º de marzo del corriente año a partir de las 8.30 horas. Artículo segundo, invitar a la señora gobernadora de la provincia de Río Negro para que proceda a la lectura de su mensaje anual en la citada sesión. Artículo 3 de forma. Siendo esta sesión preparatoria y de acuerdo a lo establecido por la Constitución Provincial y por nuestro reglamento interno, deben designarse las autoridades de esta Cámara. El presidente es primero y segundo del cuerpo. Tiene la palabra el legislador Facundo López. Gracias, presidente. Presidente, para ratificar el cargo que venía desempeñando como vicepresidenta primera la legisladora Julia Fernández. Y proponer a la Cámara, obviamente. Se encuentra en consideración la propuesta para designar como vicepresidenta primera la legisladora Julia Fernández. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. La propuesta ha sido aprobada por unanimidad. Unanimidad y la palabra la legisladora Martini. Sí, gracias, presidente. Para proponer como vicepresidente segundo de esta Cámara al legislador Alejandro Humberto Marinao. En consideración la propuesta de la legisladora Martini. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse de manifestarlo. Como ocurrieron en las anteriores tres sesiones preparatorias, las propuestas han sido aprobadas por unanimidad. En consecuencia, la vicepresidencia primera de la Cámara la representará a la legisladora Julia Elena Fernández y el vicepresidente segundo, el legislador Humberto Alejandro Marinao. Corresponde ahora la integración de las comisiones permanentes, especiales, sala acusadora, sala juzgadora, consejo para designar miembro del Superior Tribunal de Justicia, consejo de la magistratura y en esta sesión en particular, comisiones de exterior e interior. Recordamos que atento a lo decidido en la reunión de comisión de labor parlamentaria a los efectos de darle dinamismo a esta sesión preparatoria y también cumplir con la finalidad de dar debida publicidad a lo acordado, daremos lectura solo a las modificaciones aprobadas del periodo de sesiones anterior al presente y de la integración final de los consejos de la magistratura, consejo para designar miembro del Superior Tribunal de Justicia, artículos 204 y 220 de la Constitución Provincial. Por eso le voy a pedir al secretario legislativo que proceda con el detalle. Comisión Especial de Proyectos e Iniciativas Privadas, Ley 3.484, por el bloque Juntos Somos Río Negro, la incorporación de su presidente, legislador Facundo López como miembro titular y de la legisladora Claudia Contreras como suplente. Por el bloque Frente de Todos, la incorporación de la presidenta del bloque Frente de Todos, legisladora María Eugenia Martín y en reemplazo del legislador Ignacio Casamiquela. Comisión Interpoderes e Interestadual, Proyecto Tren del Valle, incorporación del legislador Luis Albreu en lugar del legislador Juan Martín. Especial Parlamento Patagónico, resolución 4 de 1993, aumentar en dos legisladores la composición de la comisión, estando dichas posiciones asignadas a los bloques Juntos Somos Río Negro y Frente Renovador. Por el Frente Renovador se designa el legislador Luis Albreu como titular y Nicolás Rochás como suplente. Por el bloque Juntos Somos Río Negro, Adriana del Agua como titular y Nancy Andaloro como suplente. Del mismo modo, se acuerda en ampliar a tres suplencias la comisión las que serán otorgadas a los bloques Juntos Somos Río Negro, Frente de Todos y Frente Renovador. A tal fin, el bloque Juntos Somos Río Negro, Frente de Todos acompañó en nota, donde se designa al legislador Ramón Choconi como suplente. En la titularidad de la comisión se acepta el ingreso del legislador Marcelo Sigol por el legislador Facundo López. Consejo Directivo del Observatorio Malvinas Argentinas. Se modifica la posición de los legisladores del bloque Frente de Todos, incorporando al legislador Juan Facundo Montesino Darda como miembro titular y a la legisladora Gabriela Abram como suplente. Comisión Exterior, integrada por los presidentes de los bloques legislativos, vicepresidenta primera de la Cámara, legisladora Julia Fernández, y el vicepresidente segundo de la Cámara, legislador Alejandro Marinado. Comisión Interior, legisladores, Graciela Valdebenito, Juan Pablo Muena, Daniel Belloso, Graciela Gabriela, Fernando Abram, Alejandro Ramos Mejía, Luis Albrego. Se otorga formal tratamiento y aceptación a la nota del secretario legislativo del bloque Juntos Somos Río Negro, doctor Nicolás Land, donde se informan los reemplazos en diversas comisiones que dejará vacante el legislador José María Pudo. Comisión de Planificación, Asuntos Económicos y Turismo, se incorpora el legislador Marcelino Jerez. Comisión Presupuestos de Hacienda, se incorpora la legisladora Soraya Schauer. Comisión Sala Acusadora, se incorpora el legislador Marcelino Jerez. Comisión Transparencia del Negocio Frutícola, Ley 3611, se incorpora la legisladora Marcela Ávila. Comisión de Fiscalización de Servicios Financieros Bancarios, se incorpora el legislador Juan Elvisides. Comisión Mixta de Asociativismo y Economía Social, se incorpora como vocal al legislador Marcelino Jerez. Comisión Seguimiento, Control y Renunciación de la Deuda, Ley 5441, se incorpora a la legisladora Mónica Silva. Consejo de Programación y Gestión de la Universidad Nacional de Río Negro, se incorpora a la legisladora Graciela Valdebenito. Asimismo, en reunión de labor parlamentaria, se acordó la incorporación del legislador Nicolás Rochás por el Frente Renovador al Consejo para la Designación de los Miembros del Superior Tribunal de Justicia, artículo 204 de la Constitución Provincial. Quedando conformado, por lo tanto, por los legisladores, como miembros titulares. López Facundo, Maral Silvia, Yaguar Soraya, Contreras Claudia, Caldero Sebastián, Blanes Norberto, Fernández Julia, Cides Juan Elvis, y quien mencionara, Nicolás Rochás. ¿Migilador López estaba pidiendo la palabra? Sí, presidente. Los beeps que están sonando son que el Wi-Fi va y vuelve, pero nada para preocuparse. Por ahora. Quiero referirme a la comisión que acaba de mencionar el secretario del artículo 204. Ha habido un intercambio de opiniones con el Frente de Todos y con el Frente Renovador en cuanto a la constitución de la misma o la integración de la misma. Desde el año 2019 a la fecha, nuestro bloque ha tenido, de los 12 miembros que integran el Consejo Grande o el Consejo del artículo 204, 8 legisladores, 8 representantes, desde el año 2019 a la fecha, nuestro bloque se integra y se constituye por 28 legisladores, con lo cual a un planteo que se nos ha efectuado en cuanto a la proporcionalidad. ¿Sabe qué? No es muy cómodo el Wi-Fi que ha puesto de esta vuelta. Pero en cuanto al planteo de la proporcionalidad, quiero hacer referencia que juntos somos roneros siempre ha sido el 7,3 y siempre hemos sido 8. Que el Frente de Todos tenía 4 porque dentro del Frente de Todos estaban tres legisladores que luego se escindieron del Frente pero que continúan siendo parte del mismo espacio político. que nunca ha sido discutido ni observado nuestra integración con muchos legisladores. Pero que luego de conversaciones con la Gobernadora queremos dejar claro que el cuarto representante del Frente de Todos no surge de las matemáticas. El cuarto representante del Frente de Todos no surge de una calculadora. Lo que estoy haciendo de referencia es que juntos somos roneros como lo viene haciendo desde el año 2015 a la fecha ya como espacio político pero como lo viene haciendo con la gestión del Gobernador Alberto Beretinec desde el año 2012 a la fecha ha tenido una forma de realizar la política y de ver la política de construir siempre en busca de los consensos siempre tratando de buscar el diálogo siempre tratando de evitar las grietas siempre con mucha apertura es la forma que tenemos y entendemos nosotros que hay que gobernar por eso los rionegrinos desde hace 10 años nos acompañan por eso los rionegrinos en cada una de las elecciones que hay en esta provincia desde el año 2015 a la fecha vienen acompañando a Juntos Somoroneros por más del 50% de los votos por eso miro a mi izquierda y veo cada vez más caras de intendentes que representan a este espacio político hemos tomado la decisión de que aquel órgano que elige jueces del Superior Tribunal de Justicia y Procurador requiere la mayor cantidad de voces y de diferentes espacios con lo cual por pedido de la Gobernadora vamos a solicitar señor Presidente que nuestro espacio otorgue un lugar al Frente Renovador y que el Frente de Todos conserve los cuatro lugares porque así entendemos la manera de hacer política esperemos que esta forma de ver la política de hacer la política tenga reciprocidad y que los espacios de la oposición tengan también llegado el momento o cuando corresponda estos gestos que Juntos Somoroneros siempre tiene respecto a la forma de ver y hacer política así que le quería comunicar que vamos a integrar el Consejo de la Magistratura 7, 4 y 1 Bien, legislador su alocución obviamente modifica pero es válido tratándose de un debate en cámara lo planteaba en la labor parlamentaria entonces la composición planteada para el Consejo para la designación de miembros del Superior Tribunal de Justicia y Procurador artículo 204 de la Constitución Provincial son 12 miembros titulares y 12 suplentes quedará conformado con 7 miembros 7 legisladores o legisladoras de Juntos Somorrio Negro 4 del Frente de Todos y la incorporación a partir de esta sesión preparatoria de un miembro del Frente Renovador siguiendo esta modificación le voy a pedir que si lo tiene a mano que me indique cuáles son los 7 legisladores titulares que van a conformar él lo voy a hacer más fácil presidente le voy a decir cuál es el que no lo va a integrar porque no me acuerdo de memoria los 8 si me acuerdo cuál no y se va a integrar en el recinto y con lo cual pido disculpas porque fue una charla que hemos tenido recién con usted y con la gobernadora quien no va a integrar va a ser el legislador Gerardo Blanes con lo cual si luego vamos a modificar la nómina de suplentes y lo vamos a incorporar a Gerardo como primer suplente pero lo podemos hacer en la próxima sesión total es un anuncio una comunicación nuestra lo que lo que quería dejar claro también presidente que la decisión nuestra es una decisión de convicción y no de ninguna reacción ante algún planteo que no era el mejor ni el acorde a las reglas de la democracia que estaban que estaban circulando por ahí bien legislador dicho esto tiene la palabra legisladora Martini gracias gracias presidente creo que que la decisión tomada por la gobernadora y por el bloque de Juntos Somos Río Negro es la es la correcta quiero decirle a toda la cámara y a los legisladores y las legisladoras que en labor parlamentaria con mi compañero el vicepresidente segundo de la cámara hicimos este planteo esto sí corresponde y es una cuestión de representatividad de cada uno de los bloques celebramos la pluralidad la pluralidad perdón de voces porque creo que así tiene que ser este órgano que justamente elige a los jueces del superior tribunal de justicia así que creo que es lo que corresponde y en esa diversidad va a ser y es para nosotros como bloque de frente de todos siendo la segunda minoría de esta cámara y que representamos justamente el 30% en esta cámara y que así el pueblo rionegrino nos ha elegido para ejercer esta función así la vamos a honrar gracias presidente bien le voy a tengo que hacer presidente la nómina usted ya lo informó por nota sí lo va a leer el secretario tiene la palabra el legislador Rochas bueno gracias presidente gratamente sorprendido por la decisión de Juntos Somos Río Negro y de la gobernadora quizás acto seguido de decirlo tengo que corregirme quizás no es una sorpresa quizás es la constatación una vez más de que verdaderamente hay un espíritu de construcción plural y de consenso y acá se verifica porque bien lo decía López el bloque que no cambió es el bloque del oficialismo que sigue ostentando la misma representatividad y hoy cede uno de sus espacios precisamente para que haya una nueva voz en la búsqueda y en la construcción de consensos gracias por el ejemplo de democracia gracias por el ejemplo de participación y desde el Frente Renovador aceptamos con gusto la invitación a integrar un consejo que bueno posiblemente no funcione pero creo que posiblemente no sea necesario que funcione digo en cuanto a la elección pero que creo que da una clara muestra de cómo se construyen democracias nada más gracias presidente legislador siéntame con la cabeza o hágame así en virtud de la modificación que hay sobre un miembro titular que podría o no pasar a ser suplente le voy a pedir al secretario que lea los 12 miembros titulares y en todo caso por nota incorpora los suplentes del bloque juntos y así entonces leamos los 12 miembros titulares del consejo por el bloque como se planteó recién con 7 legisladores de juntos somos río negro 4 al frente de todos y el legislador del frente renovado entonces por el bloque juntos somos río negro legisladores López Facundo Morales Silvia Yaguar Soraya Contreras Claudia Caldiero Sebastián Fernández Julia Cides Juan Elbe continuamos por el bloque frente de todos miembros titulares serían legisladora más María Alejandra Barreno Pablo Mango Marcelo Marinado Alejandro y por el bloque frente renovador Rochas Nicolás Bien a esos 12 titulares obviamente corresponden 12 suplentes que el correr de la sesión preparatoria se incorporarán por nota en virtud de la modificación planteada recién invoche por el legislador López Bien de acuerdo entonces a lo resuelto en comisión de labor parlamentaria del día 24 de febrero del 2002 y lo recientemente discutido y debatido están en consideración las propuestas acordadas de conformación de todas las comisiones permanentes especiales y demás representaciones institucionales de la Cámara que obran en la banca de los diferentes bloques con la modificación que acabamos de acordar en consideración quienes estén por la afirmativa sirvanse manifestarlo la conformación de las comisiones especiales permanentes y diferentes consejos ha sido aprobada por unanimidad en consecuencia quedan conformadas las comisiones permanentes especiales sala acusadora sala juzgadora consejo para designar miembros del superior tribunal de justicia consejo de la magistratura y las comisiones de exterior e interior tal como lo adelantó el secretario legislativo se dará lectura a la conformación de las comisiones de recepción especiales para el día de la fecha de interior y exterior para recibir a la señora gobernadora de la provincia Aravela Carreras comisión exterior integrada por los presidentes de los bloques legislativos vicepresidenta primera legisladora Fernández vicepresidente segundo legislador marinado comisión de interior legisladoras y legisladores Valdebenito Muena Belloso Abraham Ramos Mejía Albrego en ese orden invito entonces a las comisiones a cumplir su cometido y a tal fin hago un llamado a cuarto intermedio hasta la llegada de la señora gobernadora a nuestro recinto legisladores o sea los presidentes de cada bloque vicepresidenta primera y vicepresidente segundo de la cámara comisión de exterior y a la señora gobernadora y a la señora gobernadora y a la señora gobernadora la señora gobernadora